La relación del agua y el jugo cepita se celebra en la Fontana di Aquarius. Una relación tan rica como la del hijo que vive afuera y llama todas las noches a su mamá. La chica que va a cortarse las puntas y el coafer que solo le corta las puntas. O el tachangou de Gessel que terminó en bodas de oro. Relaciones más ricas. Benvenuti a la Fontana di Aquarius.